Farmacia Prat. Con más de 50 años de trayectoria, ya somos una tradición en Valdivia. Nos preocupamos de su salud y la de su familia. Por ello, tenemos a su disposición un amplio y variado stock de medicamentos, productos homeopáticos de salud y belleza. Para consultas, contáctenos al teléfono 63 221 3604. Gracias.